Allá en el cielo Nos tiremos Allá en la gloria Chiven hermano Pedro, Chiven hermano Diego, hermano Martín Vamos grupo con este canto Chiven hermano Allá en la gloria Chiven hermano Allá en la gloria Chiven hermano Allá en la gloria Allá en el cielo Chiven hermano 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 Y santo Dios Y santo Dios Y santo Dios Y santo Dios Chiven hermano 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 Chiven hermano